un poquito vale en el modo creativo 4 tanto 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 donde asos o ven aquí hay tía y justamente hay una montañita hay una grande silla por la espalda sabía que había alguien arriba por eso esperé el party el novio cuantas personas hay aquí de repente hola se me huele loquísimo se me huele loquísimo me dispara otro de lejos esto es espectacular este juego me dispara otro de lejos esto es a por mi ratas asquerosas venga vamos a hacer limpieza hacemos limpieza de ratitas vale hacemos limpieza de ratitas cinco personas me cargo de aquí en ningún momento sample a nadie limpieza chales el típico ratas que asco tío siete personas aquí chicos toma donde va tu cara y se va tío este juego es espectacular este juego es espectacular siete o ocho personas apuntándome a mi me he cargado a siete personas aquí chicos en un momento y ninguna se ha peleado entre ellos y ninguna vale no hay gente ahí se ha peleado entre ellos aqui está amarrada vale no hay nadie voy no hay nadie vet que ve que si es bueno que amigo que amigo que amigo la granada pero creo que no va a llegar y le juego con la minigun chavales minigun a los terminator tan 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 soy terminator real chavales como una película ya viene la minigun voy a fastidiar un poco esto es el destino esta partida la tengo que ganar chavales me puedo llevar un francazo pero con tal de de molestar la acaban de reventar la cabeza como la película hasta la vista baby